Ítalo de cuarto grado lee el problema A por favor A Cristian le faltan dos sextos del recorrido para llegar a la meta y a su redad un tercio quien va ganando la carrera Muy bien entonces gracias por tu gracias por la participación bien, sabemos que a nuestro amigo Cristian le faltan dos sextos dos sextos y a nuestra amiga Soledad le falta un tercio bien ¿Puedo ir al baño? Sí, claro, pero no demores por favor ya vamos a acabar bien, ¿Cómo sabemos quién va, quién le falta menos cantidad en este caso observen lo siguiente bien este problema se puede hacer de muchas formas ya, así que vamos a vamos a ver cómo se pueden trabajar podemos hacer comparación de fracciones que es otro tema que ya vamos a tocar también en más adelantito en los talleres o también podemos este revisar las fracciones observen profesor dime Daniel ahí podemos simplificar de hecho ya está simplificado si te das cuenta ¿Cuál es la mitad de dos Daniel? uno ¿Y cuál es la mitad de seis? tres ya está simplificado entonces viéndolo de esta manera ¿Quién va ganando la carrera? ¿A quién le falta menos recorrido? Soledad Maciel, ¿te escucho? A Soledad profesor claro le falta menos recorrido a nuestra amiga Soledad si comparamos las fracciones son equivalentes ¿De acuerdo? se coloca este símbolo ¿Bien? Entonces a Soledad pero pinta pues le falta menos recorrido ¿Es lo que tienes que hacer? le falta menos recorrido a Soledad le falta menos recorrido porque un tercio es un tanto menor que el que este dos sextos porque ya está simplificado entonces por deducción podemos decir que a Soledad le falta un poquito menos dime ¿Puedo puedo responder? me está llamando ¿Quién te llama? Ah, que sea rápido de mi celular ya está bien anda por favor no demores muy bien está bien anda nomás listo bien la última Sebastián ¿Puedes leer la última pregunta por favor? ¿Cuál es profesor? ¿Cuál es profesor? la última tres amigos tres amigos comen pizza Camila come una entre dos pizzas un medio un medio Claudio come cuatro cuatro octavos cuatro octavos cuatro octavos Cecilia come tres cuartos ¿Quién comió más pizzas? hasta ahí nomás muchas gracias entonces vamos a hacer lo siguiente observen aquí este problema lo vamos a hacer con un gráfico a ver esta va a ser mi pizza y mi pizza ¿en cuántos pedazos se dividió? en el número el número más alto es ocho en este caso lo divido en ocho uno dos ya tengo cuatro acá tengo seis y aquí ¿Hacemos eso? sí, sí por favor sí, sí acá tengo acá tengo acá tengo mis ocho pedazos bien entonces Claudio ha comido ¿cuánto? cuatro octavos voy a pintar cuatro le voy a dar un color acá sí les pido por favor colores diferentes a Claudio le voy a dar el color verde uno dos tres cuatro Camila comió media pizza es decir que Camila comió todo esto ¿cómo lo voy a pintar esto? lo voy a pintar así todo por encima todo todo así cuatro octavos ya esto es Camila a Camila lo pinto así todo que no quede ni un espacio en blanco por favor bien ahí bien y ahora nuestro amigo nuestra amiga Cecilia comió tres cuartos el tres cuartos simplemente lo voy a señalar porque ya no tengo más espacio para pintar tres cuartos es todo esto de aquí observen tres cuartos este pedazo de acá lo voy a señalar de color a ver de color negro ya bien lo voy a señalar a esto bien entonces ¿qué voy a hacer ahora? voy a separar los gráficos bien voy a separar los gráficos voy a dibujar el primer gráfico lo voy a hacer así a ver le voy a poner aquí a Camila Camila comió la mitad de la pizza entonces dibujo la mitad de un círculo a ver más o menos así ya ahí más o menos así en el zoom no tengo media circunferencia así que ahí lo voy a tener este va a ser de Camila el de Claudio Claudio va a ser acá él tiene como cuatro octavos entonces dibujo cuatro pedacitos a ver hago acá uno apaga su micrófono por favor uno acá tengo dos acá tengo tres y acá tengo el último cuatro lo haré aunque sea así disculpen que yo no sea buen dibujante el último Cecilia Cecilia comió todo esto de la pizza aquí acá aquí y luego te comió se comió todo esto de acá ¿quién comió más pizza? Camila Cecilia 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 se comió muy bien muy bien Cecilia lo hago Cecilia 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 comió más pizza y con eso terminamos por el día de hoy listo como ven Camila comió la mitad Claudio solo cuatro pedazos y Cecilia comió bastante ¿verdad? tienes que los dos y Camila la mitad yo como yo me como una pizza entera wow que glotón muy bien chicos y con eso terminamos por el día de hoy